hola a todos y bienvenidos a mucho más que fotos yo soy pau prada y me acompaña hoy en la charla fernando de ávila tomás manchello y pablo gonzález hoy vamos a hablar sobre fotografía de calle con el móvil para ello tenemos un invitado muy especial rodrigo rivas muy buenas rodrigo hola qué tal pao y todos los demás cómo estáis hola rodrigo qué tal muy buenas noches rodrigo rodrigo hace muchas cosas según sus vídeos en redes sociales es fotógrafo formador divulgador curador etcétera en instagram y borderline de la fotografía autor y traductor en fotoclub profesor nerefti escribe podcastea en fotolari y ceo en cursos de foto está en twitter por lo que he estado stalkeando cotilleando para los más antiguos y por los capítulos sobre el tema de hoy que he estado escuchando en su podcast de fotolari lo que más le gusta es el tema de la fotografía móvil o de calle porque empezaste a investigar sobre la fotografía móvil rodrigo bueno la verdad es que como bien has dicho bueno es una de las cosas más que me gustan es porque bueno yo la vida me colocó ahí y fue prácticamente siempre lo digo que fue casi un accidente un accidente que me pasó me pasó estudiando con un máster de fotografía en efti la escuela donde actualmente soy profesor pero en aquel momento era alumno de un máster y en un trabajo pues nada un profesor de moda que era extremadamente extravagante nos dijo que bueno teníamos que intentar innovar de alguna manera y ese día pues me dio pues en una sesión que estaba preparando por por coger mi iphone 4 de aquel momento recién estrenado y experimentar porque había hecho un set con espejos y demás y bueno me dio por empezar a hacer fotos en aquel momento y no lo toqué mucho lo dejé ahí un poco en stand by el móvil pero unos meses después cuando acabé ese máster al poco de acabarlo me fui a me fui a nueva york a tres meses a un poco a encontrarme fotográficamente y ahí fue donde realmente empezó empezó la aventura me dejé la cámara que tenía por aquel entonces una 5 de mar 2 en casa y desde entonces porque era como muy muy aparatoso y estar 8 horas en la calle con una cámara porque era cansado y al final empecé poco a poco así y nada empecé poquito a poquito investigar con esos conocimientos que tenía de cámara y yo trasladándolos al móvil y así fue así empezó la aventura poco a poco de esto te digo que son son como fueron desde hace 12 casi 13 años y rodrigo la telefonía móvil todo el mundo la ve como algo casual no lo ve como algo profesional por así decirlo como llevas que muchos profesionales y mucha gente se nieguen a tener la telefonía móvil o la fotografía de telefonía móvil como algo profesional o como antes o como fotografía de verdad es decir como tener un referente o como usarla para su día a día en el mundo fotográfico bueno la verdad es que ha cambiado mucho desde eso desde esos 13 años en los que os estoy hablando no de hecho mismo vosotros lo sabréis pero yo lo he vivido de manera muy interna todo ese cambio con tanto con profesionales como con gente amateur y como ha llegado al día de hoy la verdad es que cada vez no estamos en la situación que teníamos antes vale porque no estaba así para nada yo he pasado por momentos en los que he intentado ayudar a mis compañeros de muchos de muchas disciplinas fotoperidismo fotografía documental bueno y en aquel en aquellos momentos muchos de ellos me ninguneaban decían que yo intentaba como denigrar la profesión esto lo he contado siempre porque es la verdad muchos muchos compañeros a los que yo lo único que intentaba era darles una visión de lo que podía estar ocurriendo ellos se defendían de esa manera desprestigiando lo que estaba haciendo una pregunta eso es denigrar la profesión o miedo a que cualquier persona con el móvil puede hacer esas fotografías porque es un método defenderse decir hostia si cualquier persona con un móvil puede hacer el tipo de fotografía que estoy haciendo yo intentar rebajar la fototelefonía móvil en el sentido para que parezca que es menos profesional yo creo que a ver ellos decían lo desde la denigrar la profesión pero bueno se ha visto también que tiene mucho que ver con lo que tú comentas el tema de los miedos que todos tenemos no es no es cosa de lo que estoy diciendo al final yo y todos pecamos alguna vez de tener esa situación o sea creo que es normal y lo entiendo porque es una actitud humana y que es verdad que hay que saber lo que hay que saber es que es parar en el momento indicado no para para no para no entrar en una vorágine de empezar simplemente a soltar un poco de de beef como le dicen ahora la gente joven por soltarla no pero pero solamente eso no yo creo que es un poco de las dos cosas también si por ejemplo una pregunta ay perdón tomás no te interrumpí y este es una pregunta a un tratando sí y rodrigo mira tú dices que comenzaste con una cámara reflex y ahora lo haces con el móvil en el momento que tú fotografiaba con una reflex de pronto los móviles no tenían la capacidad de las cámaras que tienen ahora los móviles qué momento es el que el móvil ya es una herramienta que nos que nos facilita las cosas para hacer fotografía callejera porque los primeros móviles de samsung o de kiosera no si bien tenían cámaras no podías no no eran unas cámaras lo suficientemente buenas como para sacar para hacer algún tipo de fotografía y qué momento es el que ya las cámaras pues las cámaras de los móviles pueden ayudarte a a desempeñarte en la fotografía callejera o en cualquier tipo de fotografía de forma seria bueno en realidad para determinadas disciplinas como lo que comentas tu fotografía de calle o fotografía documental cuando yo empecé ya daban unas ya daban una posibilidad es cierto que en algunos sitios momentos no era lo más indicado siempre para 100% pero ya daban porque al final era la fotografía con documental o de calle no voy a decir que técnicamente no exija porque hay que saber de por supuesto de técnica pero es menos exigente a la hora de el acabado final no temas como el ruido no es tan sumamente importante o con una nitidez totalmente importante entonces desde el principio que yo empecé con un iphone 4 por ejemplo estamos hablando hace bastantes años yo ya hacía fotografía de calle con eso y lo seguía haciendo con un iphone 4s y un iphone 5 y muchas de esas fotos algunas con un iphone 4 es verdad que he expuesto alguna pero sobre todo con 4s y 5 he expuesto muchas fotos y las impreso a tamaño podría decir a lo mejor 30 40 de aquella época de aquel momento o sea para otros trabajos vamos a llamar lifestyle o lo que hacen muchísimas personas a día de hoy no como creación de contenidos o incluso no sé blog es lo que antes eran los blogs que era día de hoy es pues todo lo que tiene que ver con instagram esos instagramers y tal es verdad que algunos trabajos requieren un poquito de más que la luz tiene que ser muy buena así que es verdad que el ruido se nota bastante entonces eso podría ser a partir de yo creo que hubo un cambio yo creo que llega con un iphone a partir de los iphone 7 y sobre todo es porque los iphone 7 plus y los huawei vale y empiezan a incorporar la cámara dual y ahí ya tenemos mucha más versatilidad y ahí empieza el juego y ahí empieza el juego correctamente ahí empieza el juego en el momento en el que los móviles incorporan más de un objetivo ahí empieza el juego pablo quería comentar alguna cosita sí hola rodrigo soy pablo vale yo a colación de lo que lo que estabais hablando y el tema que había sacado tomás de que si muchos fotógrafos piensan que móvil realmente no sabe fotografía es algo digamos circunstancial yo creo que hoy en día se están quitando muchos de sus complejos hay grandes fotógrafos reconocidos que utilizan muchísimo pero también es verdad que toda esa gente que todavía tiene ese tipo de complejos yo creo que es porque sigue pensando a día de hoy que es la cámara la que hace la fotografía volvemos a lo de siempre y a la gran frase de javi de no es la cámara es el camarero esto yo creo que todavía hay gente que tiene todavía ese resquemor de que no tiene lo mejor entre las manos una cámara reflex de última generación y robert no va a conseguir hacer una foto por otra parte lo que le quería preguntar a rodrigo es qué influencias tiene en la fotografía si se ha estudiado a los grandes de antes no abre eso ayer a la vida airwit o si tiene influencias como de la pintura por ejemplo como que pasa al referente que tengo yo más cercano en fotografía urbana que es que está muy inspirada por ejemplo la pintura del bar joven quería preguntarte un poco eso en qué te inspiras a ver yo tengo me gusta me inspiro mucho en la pintura sobre todo en en pintores como tintoretto por ejemplo me gusta mucho esos claros oscuros siempre me ha gustado mucho la pintura un poquito más más oscura llamémoslo así no llegamos al algo ya oscuro oscuro porque eso no sino más bien esas esos contrastes esos claros oscuros mucho hay varios pintores italianos que me gustan de ese digamos de esa etapa y luego fotográficamente yo tengo una persona que si todo sale bien podré jack ya pude haber intentado conocerla en persona hace uno hace el año pasado pero bueno por casualidad no pude no pude llegar a hacerlo que espero que este año si pueda que es mi digamos mi referente fotográfico más importante en esta materia o sea en esta disciplina que es al es web vale que este año probablemente en el fotoforum de barcelona como voy a asistir con fotolari pues pues podré podría aunque sea acercarme y que me firme un libro y cosas así entonces esos son sobre todo fotográficamente al es web aunque debo decir que me gustan muchos otros muchos otros fotógrafos no mentiría sino pues eso ángeles levit en hast no sé muchos o sea no te voy a no te vea steven shore aunque muchas veces no está catalogado como fotógrafo de calle pero es un yo de ellos siempre llamo a steven shore que es funciones como meter a un fotógrafo de viajes a un fotógrafo de calle a un fotógrafo documental y a un fotógrafo de lifestyle actual en una batidora y darle al triturar yo siempre llamo a steven shore así entonces me gustan muchos debo de muchos pero sí que es verdad que como referente un poquito así fotográficamente debo decir que al es web bueno si adentro tomás te iba a preguntar sobre todo el atabarra que va a dar el telefonía móvil gente que te pone muchas pegas a ver lo que personalmente trabajo más en estudio y debió más pegas a la hora de controlar el flash aunque los últimos iphone se pueden controlar un profoto por bluetooth se puede controlar pero por ejemplo a la hora de medir la luz aperturas y demás una telefonía el teléfono móvil es menos versátil en ese sentido tú como usuario de teléfono móvil cómo corregirías por ejemplo tengo que hacer fotos en un hotel cómo corregiría acceso porque yo por ejemplo no veo el móvil capaz o no sé capaz de hacerlo si explico sí a ver también hay que partir de la base que yo por muy defensor que sea del móvil sigo usando mi cámara para hacer determinados trabajos como otros deberíamos seguir teniendo la vamos ya he defendido el móvil como una cámara nunca aunque aunque es verdad que mucha gente cuando yo comento esto se me tira el cuello pensando que sólo nunca vais a encontrar ni vosotros ni nadie porque nunca lo he hecho ni ni lo pienso ninguna declaración mía en la que yo defienda el móvil como una cámara otra cosa es que hable con hable hable del móvil de esta manera sobre todo pensando que la cámara nunca se la critica y tengo que defender un poco más el móvil por eso pero nunca nunca defiendo al móvil digamos desprestigiando la cámara para nada porque de hecho como fotógrafo que mente que yo aprendí a fotografiar con cámara analógica o sea con químico sería absurdo de hecho el aprender con cámara al principio es lo que me hizo poder investigar también sobre todo lo que tiene que ver o todo lo que tenía que ver el móvil donde tener todas esas nociones con lo cual respondiendo a tu pregunta no te creas que me he ido por los cerros de dudas era importante porque lo que te voy a decir es que hay situaciones en las que tenemos que decidir cuando usar una cámara o no normalmente estos avances que hay en estudio que hay con flash de profoto pues el a2 por ejemplo ahora que es como el más más portable no para por ejemplo un móvil y demás sigue es verdad que están decidido yo creo que están un poco más focalizados para un tipo de fotografía y no toda la fotografía de estudio yo creo que por ejemplo fotografías de bodegón fotografías ecommerce todo ese tipo de fotografía que es mucho más fácil de realizar pues se acerca un poquito más de momento al uso en la que en el que yo llevaría ese estudio o sea eso también podemos hacer retratos pero desde una perspectiva sabiendo que tenemos mucha profundidad de campo que vamos a tener mucha profundidad de cambio y no vamos a poder digamos pues usar ese número f para bajarlo esa profundidad de campo etcétera con lo cual mientras sepamos lo que tiene el móvil y lo que a dónde llega es posible y al final luz es luz profoto no sólo el iphone es también creo que los últimos samsung también creo que tienen también la compatibilidad pero en general la aplicación de profoto te permite bastante bien lo que pasa que hay que controlar un poquito porque no funciona igual que una cámara lo importante no es que no funcione es que hay que entender bien el funcionamiento siempre he dicho que aunque sean parejos usar un móvil y aunque yo sea digamos que aunque llegas a la misma misma conclusión que es una foto usar un móvil muchas veces no se va por el mismo camino a esa esa foto con el móvil mejor se va por una carretera y con la cámara a veces se va por otra vale entonces eso hay que entenderlo por eso te digo tiene muchas veces más de lo que parece más de lo que parece otra cosa hablándome de las innovaciones que tiene por la telefonía móvil en el ámbito fotográfico por ejemplo lo de controlar el flash como ves el futuro de la telefonía móvil porque ten en cuenta o yo pienso que mi asa no puede ir en el sentido de que se están metiendo fotógrafos móviles con una pulgada de sensor que hacen el móvil mucho más grande necesitan una óptica mucho más grande y hacen que el móvil sea más incómodo tú crees que realmente el futuro está en el hardware es decir sensor más grande óptica más grande y hacer un móvil más aparatoso en el software es decir hacer que el móvil sea más inteligente que los que nos están haciendo y que la inteligencia artificial haga que la cámara sea controlada por él que el móvil se ha controlado por la inteligencia artificial a la hora de hacer una foto es decir lo que hace una foto de por ejemplo de un paisaje y con esa inteligencia artificial que suele dejar un botón y el móvil ya te coge todos los parámetros y si quieres que sea una hdr te hace mucho mejor y demás a ver obviamente por la física hay que tener claro que la física es lo que es y lo es para todo o sea igual que la luz no es para todo para que nos alumbre en casa que lo mismo que para hacer una foto no es para todo eso se basa en todo pues el móvil le pasa igual no es un tamaño tiene un tamaño con lo cual eso es obvio la luz que recoge depende del tamaño que tengas con lo cual el futuro está mucho más por la investigación en el software que obviamente que la por la investigación en el hardware pero porque ya ha llegado un punto en el que la investigación de hardware por tamaño y física se hace bastante más complicada cada vez los avances los móviles sólo tenemos que ver como los avances de hardware eran muy bestias en digamos en el periodo hace pues no se podría decir en un periodo de hace de 10 a 5 años o sea entre esos cinco años digamos que hubo un periodo en el que cada móvil nuevo que salía el sensor de verdad era mucho más grande o sea había una realmente una mejora increíble de cada de cada digamos modelo siguiente ahora ya no es así por hardware tampoco avanza en una barbaridad entonces no sé creo que a día de hoy es el hardware o sea perdón el software perdón y va a seguir así va a seguir así porque es súper importante otra cosa si es verdad que no siempre va hacia el punto de que demos a un botón y la foto salga sola porque por ejemplo los móviles podemos disparar con raw y eso hace que las cámaras o sea que la foto final no salga tan cocinada como un jpg vale tenemos opciones a pesar de todo una pregunta más al respecto gracias tomás y rodrigo tú dices que el desarrollo tecnológico en la fotografía de los móviles se ha venido dando en el en el hardware pero yo veo que se lo ha dado en los sensores y los procesadores básicamente más no en las ópticas tal vez es porque la limitante de del tamaño del del teléfono móvil el móvil tiene que meterse en el bolsillo pero en la gran limitante yo veo que existe en la fotografía aparte del manejo de defragma es la falta de posibilidades de tener un telefoto tener un gran angular ahí todavía estamos bastante limitados con los móviles claro sí pero por lo que hablábamos de la física no ya sabéis que al final no tiene sentido poner una lente muy grande porque para eso hace falta que el sensor si ponemos una lente muy grande es porque el sensor sea así de grande no para poder ocupar toda el área del sensor porque si no y viceversa porque no se hacen lentes o sea porque los sensores son las fotos más pequeños no pero bueno al final el hecho de cómo sea la el objetivo digamos el diámetro de la lente del objetivo tiene que ir acorde al tamaño del sensor si ponemos un sensor si ponemos un sensor muy grande eso nos digamos que nos obligaría a tener por narices una lente muy digamos una lente muy grande o sea muy muy con un diámetro muy grande y muy aparatosa para un teléfono exacto muy aparatosa para un teléfono porque eso haría que el montante de todo el aparato sea muy muy grande y no debemos olvidar que un móvil aunque nosotros estamos hablando desde un punto de vista fotográfico por mucho que se quiera no deja de ser una herramienta que usa todo el mundo o sea hay gente que no es como una cámara que es para un fotógrafo 100% el móvil al final es casi como una navaja suiza de las cuales pues una patita es una cámara es verdad que es la una de las patitas que más se usan vamos a ser sinceros pero una grabadora de sonidos reproductor de música y entonces claro patitas obviamente eso es entonces no tienes que tenemos que tener en cuenta también pues eso no si si le añadimos todo pensando en un fotógrafo por mucho un videógrafo por mucho que se use eso es verdad que podemos nos puede ocurrir eso que por desgracia haya gente que eso no le interese y hagamos un móvil demasiado grande es verdad que por eso existen varios tipos de móvil si y también se habla del desarrollo de la tecnología de lentes líquidos para los que nos pueden dar la posibilidad de tener lentes más pequeños y que nos sirva para focales muy muy diversas claro eso es una de las cosas que están investigando y que veremos a ver si si se lleva a buen puerto es a ver lleva es una implantación que va a llevar un tiempo porque no es tan sencillo implantarla en tamaños tan pequeños pero es una solución posible de aquí a un futuro o sea que lo veremos y muy es una de las mejores soluciones para esto que comentas no es a esas posibilidades de tener más focales un poco más largas y demás que yo creo que es en patentes yo yo sólo es una cosa a mí lo que las lentes ópticas ópticas de líquidas me suena a gracia no es decir una promesa futura que llegará 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 y mi opinión las lentes líquidas no ha llegado nunca es que es un poco el tema no es una muy buena solución es una muy buena implantación bajo por lo menos puesta sobre el sobre el papel lo que es para lo que pasa que el varias de las cosas y varios de los problemas como los que tú comentas pues están ahí están sobre la mesa y por eso pues hay varios no solamente es una implantación de muchos aspectos que complicada por muchos aspectos ya sea obtenga por tema técnico en el tamaño como por todo lo material real que se necesitan los materiales para su construcción el tema de evolución en teléfonos móviles yo llevo trabajando en telefonía móvil tengo 42 empecé con 18 y vamos esto va a seguir evolucionando cada vez va a costar más como comentáis por el tema físico y demás pero recordar el nokia 33 10 y la evolución que ha habido en todo en todo esto de la telefonía móvil hasta aparecer el iphone que eso fue lo que ya cambió todo no y luego lo que hemos comentado ya del 4 al 5 a partir del 5 esto hace un despegue hacia arriba rodrigo yo tenía una pregunta que desde hace tiempo cuál ha sido tu mejor móvil y porque un iphone bueno en realidad no tengo mejor móvil tengo un puedo porque yo no me a ver yo solamente tengo como fetiche una cámara vale en toda mi vida fotográfica profesional sólo tengo que lo enfocaba te lo enfocaba por ahí por el tema de cámara no por el tema de móvil en sí sino no pero como cámara en sí sólo tengo un fetiche que ni siquiera es un móvil porque en realidad yo en las cámaras siempre las he visto como una herramienta quiero decir entonces no tengo nada preferido al final como todo avanza y va en función de lo que yo necesito nunca me ha pegado a nada o sea quiero decir la única cámara que tengo de verdad como fetiche es una olympus pnf y es porque la tengo mucho cariño por él pues siempre me ha gustado entonces es el único y es algo raro porque yo normalmente en esas cosas no suelo no suelo tener no suelo apegarme a una herramienta y porque un iphone siguiente pues voy a ser muy muy sincero no no yo tampoco me apego a ninguna marca salvo por no me apego a ninguna marca por nada en el sentido de gratuitamente gratuitamente no lo agrego porque me paguen sino gratuitamente de por tampoco porque tenga mi corazoncito de más de apple no sé qué porque he trabajado con todas las marcas lo hago porque es la marca que mejor se adapta a cómo trabajo y lo que mejor me ofrece vale o sea yo podría daros aquí una charla de por qué apple y por qué el iphone es mejor para el sector audiovisual ni siquiera voy a hablar del sector fotográfico sino del sector audiovisual y está digamos patente demostrada y es la verdad quiero decir más allá de que yo no defiendo no me pagan por defender nada de apple y de ninguna marca es que sí sí te lo he afirmado yo directamente antes ya ya por eso y es porque y es por el motivo del por qué lo uso es porque a ver aparte porque es mejor se adapta a mi trabajo esa mejora de trabajo tiene que ver mucho con el software el software cuidado no hablo todo sólo del cómo procesa la foto etcétera que eso también puede ser en algunas cosas pero sobre todo porque la fotografía con el móvil es la unión de hardware más software y cuando digo hardware más software no estoy hablando solamente del software como fotografía computacional como se entiende no del al al botón y que te lo gestione el móvil no sino de aplicación las aplicaciones son una parte importantísima de los móviles y eso hace que exprimas más el hardware que ocurre que fotográficamente dentro del mundo audiovisual el apple store el app store me refiero perdón el app store es una una tienda de aplicaciones súper potente que para para ojo eh insisto para temas audiovisuales vale por ello siempre he dicho que si no me dedicara al sector audiovisual probablemente yo no necesitaría un iphone y lo digo así me valdría cualquier otro móvil es correcto sí pablo quería comentar alguna cosita si yo quería porque veo que nos estamos centrando mucho en es la parte técnica de la fotografía con móvil la fotografía urbana y yo quería decir aquí que quizá el móvil es una de las herramientas más potentes para este tipo de fotografía porque no necesita especialmente sea altamente tecnológica una técnica o sea técnicamente sea perfecta yo creo que la fotografía urbana tiene un componente muy artístico que se basa en la composición se basa en jugar con las sombras con las luces con el contraste de colores que da un ambiente urbano y que se puede hacer la misma fotografía con un iphone con un xiaomi con un nokia independiente de que luego puede ser un que podamos desarrollarla un poquito más pero es que creo que nos estamos centrando demasiado en esa parte tecnológica de la fotografía con móvil cuando creo que no tiene tanta importancia como estamos hablando creo yo bueno en parte sí en parte no porque cuando hablo del tema de las aplicaciones sí porque lo digo lo de las aplicaciones no lo digo porque tecnológicamente sea mucho mejor y demás sino porque facilita mucho más a la hora de por ejemplo saber si estás sobre exponiendo algo si estás sube exponiendo algo si tienes histograma para saber si la foto está más o menos bien hecha o la estás reventando si puedes poner el foco donde enfocas y la luz donde vas a otro lado yo me refiero sobre todo a eso porque hay aplicaciones de disparo en en apple que tienen todo esto de golpe y no las aplicaciones nativas y por eso lo digo yo me refiero pero eso no es una mejora de la foto en sí eso son herramientas no no para nada para nada no hablaba de que esos son las mismas herramientas que puede tener una cámara réflex quiere decir un exposímetro claro por eso me refiero a la esencia en sí de la fotografía no para nada para nada o sea exacto eso de hecho es lo que se por eso se defiende el que puede suceder lo mismo entre comillas no o sea que realmente la mejora no es no es esa o sea la virtud del móvil de poder hacer las fotos es porque tienes mucha más facilidad es más manejable es más pequeño no es tan intrusivo no es tan intrusivo exacto esas son las grandes ventajas no luego otra otra vez otra bueno obviamente si tienes esas ventajas y le añades a que puedes tener opciones de a la hora de disparar que tiene una cámara en dentro de lo que se puede no para tener cierta información mejor es a lo que yo iba cuando me preguntaba es esto pero obviamente la mejora real se basa en eso no en un tema y siempre lo digo cuando defiendo el móvil como mucha gente me viene siempre con la parte técnica que siempre me dice pues es que al final para hacer una foto técnicamente es mejor una cámara por supuesto si lo ponemos si nos ponemos técnicos siempre va a ser una cámara mejor por supuesto pero el móvil tiene un componente que no lo tiene una cámara que tiene que ver mucho con el tema social y el tema psicológico que imprimes con una cámara y eso obviamente no es técnico claro y luego hay otra hay otra parte otra ventaja de la experiencia móvil y es que a ver bien día el 99% de las fotos que hacemos con móvil o con la mejor reflex o mil redes del mundo es que acaban en una red social y en una pantalla de seis lugares con lo cual digamos que las redes sociales en instagram facebook lo aguantes como el papel lo aguantan todo yo he visto fotografías que quizá si la trasladamos a formato impreso en papel pues se verían horribles se verían todos los efectos en cambio yo creo que por eso el móvil es una herramienta muy potente para este tipo sí sí totalmente lo que pasa que hay que saber usarla por eso por eso es la diferencia para que no ocurra lo que dices tú no que cualquier cosa acaba valiendo sin darnos pero hay que saber usarla pero hay que tener conocimientos no sólo técnicos es que no 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 en general me refiero no sabes aplicar reglas quieras llamarlo orientaciones de composición no sabes jugar con los colores complementarios puedes tener el mejor móvil del mundo y la mejor cámara del mundo por supuesto de fotógrafo eso es rodrigo vamos a hablar un poquito más sobre fotografía callejera apartándonos ya del asunto del móvil y pero sin descuidarlo del todo la fotografía callejera como decía pablo hace un momento es una fotografía es un tipo de fotografía o una modalidad de fotografía que no es tan exigente en cuanto a las altísimas resoluciones y el enfoque perfecto y la fidelidad de colores como son otras disciplinas no sino que más bien se enfoca en capturar un una escena el momento preciso como decía cartier bresson y por eso es que la fotografía callejera puede ser de pronto la la modalidad fotográfica que más pronto se adapte a esta nueva tecnología de los teléfonos celulares en en cuanto a eso la fotografía callejera te da muchas libertades creativas y compositivas pero también hay ciertas reglas y tú debes conocerlas no tantas reglas que hay en fotografía callejera una de las cuales quería tocar en la fotografía callejera hay ciertos ciertos fotógrafos que dicen que la presencia humana en la foto es obligatoria hay otros que dicen que no tanto así que no es necesario que haya una persona en la foto sino que puede simplemente mostrarse el testimonio humano como un cartel una ficha una silla eso ya la califican como fotografía callejera qué opinión te merece eso yo estoy bueno yo pienso que lo segundo es lo correcto porque al final como fotógrafos también tenemos que aprender a conocer la narrativa de todo lo que hay en la escena o sea quiero decir tienes que sugerir la fotografía también es sugerir no solo es no tiene por qué ser fotografía directa vamos a decirlo así en una fotografía y en fotografía callejera con mucho más razón claro exacto entonces creo que bueno yo de hecho en el libro de fotografía de calle de calle lo que tengo lo que pongo ahí cuando se habla de espacios sí que es verdad que hay que sugerir o tienes que sugerir en esa foto que el elemento humano de la manera que sea ha estado presente ya sea por una construcción de algo de una manera de un papel que alguien ha tenido que poner ahí de la propia lo que sea no sé hay miles de maneras ya lo sabéis pero la presencia humana directa o indirectamente es necesaria en la fotografía callejera generalmente sí o sea es podrías no hacerlo pero se va o sea creo bajo mi punto de vista que no lo llamaríamos fotografía de calle en ese caso no lo hacen la condición humana la fotografía callejera es inherente porque estamos rodeados de elementos que delactan la presencia humana esté o no esté es que es la definición para ser claro sí estoy de acuerdo pero claro por ejemplo es una manera de decir el paisaje es paisaje no es fotografía de calle porque no es naturaleza y realmente salvo que saquemos un elemento humano pues por una manera muy clara ahí por ejemplo no hay mucha duda yo me refiero un poco a eso obviamente todo lo que esté dentro decirte tres sillas vacías están hablando de la ausencia del ser humano pero están hablando de un ser humano también puede ser en presencia una ausencia una puerta de una casa con una sombrilla con un paraguas que está secándose hablan de una presencia humana que de pronto no está en la foto pero que estuvo algún momento en la escena no sé sí pero claro a ver esto es un esto es una esto es un vamos a decir que esto es una un berenjenal que decimos aquí en españa muy para muy para meternos y probablemente nunca salir no la fotografía de calle es muy difícil de definir por mucho que queramos es muy difícil de definir se habla de esto de la presencia humana pero luego también depende de muchos no porque a veces no todo vale también puedes poner eso pero necesitas sugerir no sólo a la presencia humana sino el lugar no a veces hace falta que cuando haces esas tomas sean tomas más abiertas vale para que se vean no solamente las sillas sino mucho más el entorno y entender y intentar asociar esas cosas no es un poco digamos que hay momentos en donde es difícil porque estás bailando en la frontera y nunca lo que pasa que bailas en la frontera pero yo creo que al final tu subconsciente sabe cuando estás haciendo cuando estás yendo estás entrando en fotografía de calle te estás yendo a algo un poco más artístico o algo un poco mucho más abstracto y estamos hablando mucho de la la narrativa el discurso que tiene cada fotógrafo dentro de su estilo el discurso fotográfico totalmente sí sí por eso es muy difícil definir es muy difícil definir la fotografía de calle y la subjetividad a la que tiene muchas interpretaciones cuando tienes la composición abstracta de cierto tipo de fotografía urbana totalmente es muy difícil creo que es una es una fotografía yo os digo es muy difícil de definir y muy difícil de encasillar no se ha hecho durante mucho tiempo yo el meyero beach por ejemplo en bistander no si conocéis el libro habla mucho de esto varios autores también hablan de esto en bistander pero es complicado no y sobre todo a medida que la fotografía como disciplina global va avanzando se han ido digamos quitando ciertas fronteras no ahora la frontera entre lo que es documental y lo que no es documental hay momentos en que es difícil entender obviamente el trabajo fotoperiodístico crudo no de un periodista como por ejemplo como os hablaba antes de edu no está claro es obvio esa persona es documentalista 100% pero luego empieza a ver trabajos documentales que están entre la frontera de trabajo artístico y documental trabajo totalmente artístico y abstracto o abstracto y documental no esto es lo que llamamos el nuevo documentalismo que sonarán de cristina de midel etcétera etcétera que está tan en boca estos últimos años esta última década sobre todo entonces ahí entramos en un punto en el que es más difícil difusas y exacto ya lo era no de por sí para la fotografía de cada vez más de qué y cada vez van a ser más y no sólo la foto de calle la foto de calle es la primera porque al final es la fotografía digamos que es la disciplina que primero se hizo junto con el retrato son las dos primero fue la fotografía de calle luego el retrato porque lo primero que se hace cuando tienes una cámara fue hacer una foto a lo que primero salía por fuera sabes entonces entre comillas podríamos decir que es casi la primera disciplina junto al retrato están ahí ahí no se sabe exactamente qué fue lo que fue lo primero no sé la gallina o el huevo pero pero bueno más o menos la primera foto fue de calle justamente más o menos final no es nunca se sabe no pero más o menos están ahí y el caso es que es eso no es la fotografía como tal cada vez es más difícil de definir con todas las disciplinas y más y más está yo como profano en la materia de fotografía de calle porque tengo ni idea de fotografía de calle soy lo más negado del mundo de hecho no hago fotografía de calle porque se me da muy mal una pregunta que os tengo que dar qué diferencia hay entre fotografía de calle o podría ser fotografía arquitectónica por ejemplo de una ciudad con respecto que aparezca una persona o no es decir es esa persona puede hacer que una fotografía sea de calle o arquitectónica por supuesto pero influye en muchos aspectos es lo que os digo no no toda fotografía de arquitecto normalmente una fotografía de arquitectura suele ser una fotografía de arquitectura porque el elemento principal suele ser el edificio y se intenta plasmar normalmente todo técnicamente perfecto líneas etcétera no yo que además se trabajo en interiorismo también es hoy tengo una deformación profesional porque yo empecé trabajando en interiorismo como digo como ayudante luego yo he hecho también fotografía interiorismo de manera comercial y luego esas esa deformación que tenía profesional de que todo quedara recto porque el interiorismo es prácticamente obligatorio y toda esa perfección de sobre todo de líneas más que de nitidez sobre todo de líneas me la trasladé al apartado documental entonces casi siempre mi foto y si es como que soy muy de todo tiene que estar lo más recto posible tal no sé qué en muchos aspectos no en todas pero intento que así sea aquí entra la narrativa no es lo que hablamos es siempre tienes que intentar ver qué es el protagonista y qué es lo protagonista de la escena y qué es la importancia con lo cual si puede haber un edificio muy grande pero que no sea el protagonista no por tamaño siempre vamos a exponer que algo es el protagonista en la escena entonces pero vuelvo a insistir que no toda fotografía ni toda escena porque sea haga un hay un edificio grande o porque tal va a ser la arquitectura va a ser de calle hay que ver la fotografía per se no en concreto cada toma justamente el concepto de escena es yo creo que es fundamental en esto porque la fotografía arquitectónica no quiere mostrar una escena como tal sino un edificio una casa que se yo pero la fotografía de calle busca la búsqueda de la fotografía de calle la búsqueda incesante de la fotografía de calle es justamente una escena algo que sucede en un contexto de de ciudad y de tiempo bueno algo que sucede o algo que sugiere porque yo he visto la galería de rodrigo tiene muchísima fotografía de reflejos de escaparates que juega con los colores que juega con las sombras y ahí realmente no está narrando nada explícito todo es implícito claro todo es muy subjetivo y depende de lo como lo que pero sí que hay una línea narrativa cada uno luego dice tu camino creo que dentro de la fotografía de calle hay muchas subdisciplinas totalmente el que quiere captar el momento un momento impactante de alguien que se me ocurre tropieza o alguien que pasa por encima de por debajo de una señal y la señal hace de sombrero que hay mucho tipo de fotografía de ese estilo y luego pues otro tipo de fotografía más abstracta más y cambia mucho también de una ciudad a otra no depende del material que tengas delante bueno eso la foto no en sí no va a cambiarse aquí una sea de calle o de menos no lo que va a cambiar es un poco tu manera de verla eso ahí cambia mucho cómo vemos cada uno la ciudad mucha gente piensa que esta ciudad es que está muy trillada bueno pues yo me pasa mucho que yo he resido en nueva york tres años y los últimos dos años ya estaba tan harto de ver la ciudad desde la misma perspectiva que ese trabajo por ejemplo que ha comentado pablo de los escaparates que estoy estoy en sigo haciéndolo me quise ver la ciudad de atrás hacia afuera hacia de adentro afuera todos al final no paramos de mirar para arriba cuando estamos cuando llegamos a una ciudad como nueva york o una ciudad tan importante que es tokio cualquiera de estas grandes mega urbes que bueno pues siempre que llegas por primera vez lo primero que haces es levantar la cabeza o ver los taxis amarillos entonces esos clichés que tiene una ciudad como nueva york aparte no solamente por lo que es sino por lo que ya la conocemos en películas series etcétera claro cuando ya resides allí muchas veces me ha pasado como 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 madrid no que es donde yo resido actualmente de donde digamos donde nací que hay muchas cosas que ya ni me paro a verlas a verlas porque eran muy repetitivas y me pasaba eso que yo veía nueva york y decía es que esto ya no quiero verlo así porque siento que yo mismo ya de por sí me estoy repitiendo y me tiré os debo decir que que me tiré más de una semana y media pensando tanto antes de ir como otra semana estando la primera vez que estoy hablando de hace como antes de la pandemia justo que fue la una de las he ido después de la pandemia una vez o sea dos veces pero justo antes de la pandemia cuando pasó esto que fue lo que os estoy comentando me tiré una semana antes y una después estando ya en la ciudad dándole vueltas a cómo podía ver la ciudad de una manera distinta para generar una serie series fotográficas una especie de proyecto y así fue como surgió entonces las ciudades sí pero también influye mucho más que cómo son las ciudades influye mucho nosotros como digamos interactuamos y actuamos y reaccionamos ante lo que tenemos delante lo que para mí puede ser muy nuevo para otro no lo ves correcto quizás sea la novedad de vivir en nueva york de no estar en nueva york nunca y verla te hace que sea más fotografiable que por ejemplo si vives en toledo o en cuenca que no te da si vives en cuenca te parece lo más feo del mundo y te vas a nueva york alucinas pero si fuera al revés tú crees que se podría sacar lo menos yo creo que sí que si viajas de nueva york a cuenca verías cosas totalmente diferentes eso es mi opinión claro de hecho yo cuando vivía allí en eeuu una de las personas con la que yo vivía estaba enamorada de la ciudad de valencia entonces yo hablaba de nueva york y me decía pues si yo nací aquí llevo 10 llevo toda mi vida aquí sabes no veía nada si veía cosas fotográficas pero que la ciudad era como que le pasaba como me pasó a mí ya pasando los años y como me pasa ahora sí que es verdad que es una ciudad que no tiene sólo que ver lo que tú ves sino también lo que sientes con respecto a la fotografía y cómo se vive la gente como como lo transmiten cómo ven porque no estamos hablando sólo del espacio también hablamos de la gente de cómo son lo que se transmite de lo que se escucha se huele se palpa y eso es súper importante mi nueva york una de las cosas que me gusta aunque yo ya no yo ya no voy a volver a vivir pero sí que necesito ir allí para recargar pilas muchas veces con mis amigos y demás también voy por eso pero recargar pilas porque primero para mí emocionalmente es una ciudad que significa mucho porque para mí ahí fue donde gracias a dios he conseguido digamos ver un poco la luz no tienes por qué ir a nueva york para eso también lo tengo que decir mi caso sí pero porque también bueno digamos que yo he asociado o por lo que me gusta a mí un poco mis gustos al final yo creo que nueva york tenía mucho que ver pero porque ese ambiente que se respira te ayuda a inspirarte pues más exposiciones la fotografía la ven la gente desde otra perspectiva en general no todo el mundo pero muchas encuentras más personas que valoran un poco más eso entonces ya no es la propia ciudad en sí a mí la propia ciudad me podía llamar al principio ahora día de hoy aunque siga viéndome cosas que me pueden llamar como foto que sean fotografiables a mí lo que me ayuda también es que es una ciudad que inspira a una persona a lo mejor como yo no habrá otros que le inspire filipinas habrá otros que le inspire méxico etcétera pero aún así debo decir que yo he vivido con esa persona como decía de valencia y le encantaba valencia y veía y tiene millones de fotos de valencia al final acabó viviendo aquí y sigue adorando valencia porque porque en valencia ha vivido tres años de momento con lo cual influye mucho eso claro que sí rodrigo adelante fernando si una de las cosas que justo estabas tocando el tema y me parece interesantísimo es justamente lo que hablas nueva york la fotografía callejera es de pronto en ciertos en ciertos aspectos en ciertos círculos fotográficos incomprendida debido a que hay mucho cliché al respecto no cuando escuchamos a priori fotografía callejera se nos viene directamente a la cabeza las fotos del sojo neoyorquino o del distrito de de aquí habara en la noche en japón en tokio y ya clichés fotográficos que que de pronto hacen a la gente que tenga más un cierto prejuicio hacia la fotografía callejera y yo creo que no hay tal hay que romper ese tipo de paradigmas yo vivo como te decía en el ecuador en la ciudad de ambato y practico fotografía callejera en un ambiente que es lo más distinto a nueva york entonces es importante saber eso en cualquier ciudad en cualquier pueblo se puede hacer fotografía callejera que piensas con respecto que sí no te voy a es que sería sería vamos muy erróneo decir lo contrario se puede se debe y se crece con ello no te creas que por fotografiar como te decía soy yo es que además soy la viva experiencia de que fotografiar constantemente nueva york llega un momento en que acaba frustrando y lo digo de verdad el frustrar hasta decir es que tengo que cambiar mi visión porque no soy capaz de salir de aquí y siento que no estoy avanzando así que es verdad que todas escenas vas a encontrar escenas pero en mi caso que es una persona que me gusta mucho componer la escena a lo mejor ser más abstracto en algunos momentos siento siento que tengo esa visión más creativa a lo mejor no más compositiva más jugando con la luz que coger el momento es verdad que si eres una persona que te encanta a lo mejor coger momentos a lo mejor ademanes de gente nueva york solamente por la cantidad de población que tiene y la diversidad que tiene junto con londres por ejemplo serían grandes ciudades que no te cansarías pero más que nada ahí sí que es un poco por digamos por estadística y por masa social o sea eso es fácil por la masa social que hay pero también podría ocurrir si te vas a yo que sea ciudades de china no de la costa de china no que están súper pobladas por ejemplo cosas así no pero pero a mí me pasa que necesito necesito otros ambientes porque necesito otra luz necesito otros colores necesito otras cosas y si no me siento has hecho fotografía callejera en latinoamérica o piensas en algún momento me gustaría no no lo ha hecho nunca y me gustaría como me gusta realmente te soy sincero me gustaría en cualquier sitio considero que cualquier sitio que no haya estado como te digo es propenso a poder a poder crecer narrativamente y tú que tu ojo siga creciendo para ver cosas nuevas con lo cual claro que sí lo haría en cualquier sitio siempre he dicho que sí que es verdad que una de las fotos con las que con las que he ganado con las que gané con la que gané un mobile fotografía words está hecha en el metro nueva york pero gran parte de otras que han estado que han tenido accés y demás han sido de ciudades y lo digo con todo el orgullo ciudad una ciudad como cuenca como cuenca en españa vale por delante de algunas tomas incluso de madrid es decir aquí es cuenca en españa que es una ciudad muy pequeñita con lo cual no no yo estoy abierto a todo porque creo que la belleza no está no está en lo que siempre se ha transmitido no siempre ya se ha transmitido porque es verdad que la fotografía lo que os decía no lo que comentaba la fotografía en nueva york la de los años 60 cuando la street photography como la conocemos actualmente es cuando digamos que tiene ese punto de ebullición y se da la circunstancia de que ese punto neurálgico no pues por ejemplo por ejemplo la generación del 28 pues en madrid estaba un montón de los autores no para el tema literario que estaba que vedo cuando la época de que vedo y góngora mucho antes pues lo mismo pero pero es así no es porque no haya belleza en otros lados sino que sea sea digamos centrado ahí por la historia de la propia foto y por el desarrollo también tecnológico de la época de de la democratización de las cámaras réflex en cierta forma en los eeuu y toda la gente sacó la cámara y a disparar en las ciudades chicago nueva york eso es correcto y ahora más pablo quería comentar una cosita es que quería hablar precisamente de eso de la democracia la democratización de la fotografía primero con la llegada de la fotografía digital antes no creo que alguien se pusiera a sacar fotografía de reflejos de bancos con un carácter de 36 eso sería para los digamos ya iniciados pero hoy en día primero la fotografía digital y hoy en día un dispositivo como el del móvil ha democratizado muchas fotografías que además es la más accesible porque es la que tienes según sales de casa fotografía de calle la fotografía ruana que creo que todavía hay mucha gente que no entiende que no es sacar la ciudad que no es sacar la calle que sacar la esencia de la ciudad la esencia de la calle la esencia de la vida en la calle de las escenas de los colores de llegar incluso a tener una sinestesia de llegar incluso yo creo que esa es la magia de la fotografía urbana sí totalmente es verdad que la democratización ha hecho que que ahora sea haya mucha cantidad de fotos parecidas ese error que tú comentas de que cree que todo todo aquello que sale en la calle o sea que se hace en la calle es fotografía de calle a ver sucede por esa gran democratización antiguamente no todo el mundo podía tener una cámara y en los que pudieran tenerla no todo el mundo sabía usarla con lo cual la diferencia es que podías hacer una foto y que te quedara negra con lo cual eso hacía que una persona que tuviese ciertos conocimientos técnicos pudiera hacer una foto aunque fuera muy fotografía directa de una manera muy costumbrista que es lo que se ha llamado toda la vida fotografía costumbrista esto que estás exponiendo tú pablo y hay muchos trabajos que han llegado a ser parte de fotografía de calle o parte de fotografía documental que a día de hoy no valdrían no hay fotografías documentales que cuando vamos a ciertos archivos fotográficos no yo que sé ya vemos lo que queráis o sea ya sabemos autores incluso autores con gran visión como por ejemplo ha sido catalarroca aquí en españa o muchos autores o masat que te hablo de que tienen mucho mucho conocimiento y hay tomas que no dan lugar a dudas de que son magníficos pero en aquella época si tú vas a ese archivo hay algunas fotos que dices hostia esto es muy costumbrista esto a día de hoy si lo lo saca en a día de hoy esta foto habría 50 millones de fotos como ésta sabes y eso es la gran diferencia esto le va a pasar tanto le pasaría hoy en día también a bresón claro exacto eso es mayor le pasaría a los a los de antes porque ahora mismo todo el mundo tiene acceso a hacer ese tipo de fotografía claro por eso hay que también entender eso no porque cuando muchas veces tú alguien yo como profesor les enseño fotografía de calle les enseño ciertas fotos hay gente que está comenzando que no sé o sea no ves a esa parte social de la fotografía que os decía no o sea que la fotografía no es técnica solo sino es técnica pero también el cambio el cambio técnico va asociado muchas veces a la técnica y claro si tú ven una foto así dicen ah bueno pues esto lo ha hecho un gran fotógrafo de que esto súper reconocido ya pues entonces yo hago esto también es foto de calle y es como no no es foto de calle porque ahora no es esa visión antes había otros baremos también había varios que eran parecidos como pueden ser ahora no que siguen teniendo pero hay otros que ya no entran en la ecuación y que antes si entraban en la ecuación por otros motivos como estamos hablando por el tema técnico por la dificultad añadida etcétera etcétera y por tanto también entraban antes era como tenemos esos baremos que no sólo es en la narrativa y todo lo que hemos hablado de la conversión colores etcétera sino también es otro punto que ahora por esa democratización pues no no los tenemos del todo y aparte tenemos un ejército de 300 millones de personas con sus teléfonos móviles que salen a la calle y pueden estar disparando sus fotos pero no todas esas personas tienen el nivel de cultura visual que se necesita para hacer fotografía de calle trascendente claro por lo que os comentaba porque al final una de las cosas por las que yo lucho y que por eso decía lo de con respecto a que hay mucha gente que se piensa que yo defendía el móvil al principio para denigrar la profesión es que se creen que yo cuando hablaba de esto era como que yo quería crear un ejército de gente que eso que fuera por la calle dándole al botón que fueran dándole al botón sin más en plan pum pum no todo esto no tiene sentido si tú como fotógrafo profesional como en mi caso ya sea incluso gente que hace vídeos estoy hablando del mundo digamos audiovisual a día de hoy que ya prácticamente una tarta casi similar como gente profesional no somos didácticos y no enseñamos que cuáles son las las bondades pero cuáles son las cosas necesarias también eso entra el yo enseño la fotografía de manera técnica pero yo cuando doy cursos y demás también llevo toda esa parte narrativa compositiva todo esto que hablamos de la luz del color etcétera lo llevo siempre a esta gente porque hay gente que no tiene conocimientos fotográficos y cuando de repente les enseñas a componer y solamente con saber dónde colocar ciertos elementos la foto mejora una barbaridad sin llegar a ser una es decir una gran fotografía de estas que van a cambiar el mundo pero ya sólo ven ese cambio pequeño con respecto a lo que hacían y ya les parece algo maravilloso entonces eso hay que también difundirlo además de difundir lo que yo difundo con respecto del móvil y otros tantos compañeros una pregunta coyuntural rodrigo cuando sales a la calle a hacer fotografía callejera sea con tu cámara o con tu móvil cuántas fotos disparas con cuántas fotos llegas a la casa de regreso cada vez menos cada vez cuantas más fotos vas haciendo en la vida fotográfica voy llegando con menos muchas gracias por tu respuesta porque me las voy pensando más pero también te digo es un caso que va se va adquiriendo con madurez fotográfica y para conseguir eso es necesario hacer muchas fotos sobre todo al principio eso creo que pasa en todas las disciplinas yo cada vez también vuelvo a casa y yo cada vez soy más elegido a la hora de hacer fotos otro día nos fuimos javi y yo a san abria pegamos un madragón y yo volví con 15 fotos o sea y así fue la cosa es es importante yo creo que eso también o sea de hecho quiero que una de las cosas que hago que poca gente que poca gente hace es cuando hablo cuando doy algún taller de fotografía con smartphone me da igual o sea en este caso cuando los hago de manera genérica no solamente con la calle o cualquier disciplina los los hago de una manera más genérica hay un ejercicio que hago que es como sé que el smartphone es la típica herramienta anti eso porque te da lugar a dar por la facilidad hace que nos convirtamos en metralletas andantes con el móvil pues lo que hago es uno de los ejercicios que yo tengo es les obligo a bajarse una aplicación que simula una cámara desechable en la que tienen 36 24 fotos no tienen posibilidad de exposímetro ni nada sino simplemente es prácticamente una point and shoot de estas desechables de toda la vida y les obligo a que disparen el carrete y encima lo revé se revele al día siguiente porque el día de dos días entonces les obligo a que vengan con esas fotos al día siguiente porque porque primero tienen que hacer la foto y no la ven con lo cual no las pueden borrar y no repetir y eso implica que estén mucho más pendientes de lo que están haciendo yo quiero esa aplicación es cualquier no la puedes encontrar cualquiera hay muchas que simulan una pues hay muchas investigaré investigaré sí además así tanto es tanto en android como en iphone a ver si la tengo por aquí os digo una de ellas porque hay una hay varias quiero decir de fotografía con este tipo hay muchas aunque de hecho si no con que pongas en una tienda de aplicación si algo de no la veo por aquí estoy ahora mismo con mi móvil no te preocupes luego investigó se llama cada cada kilo de dedo pero perfecto es muy sencillita y gratis y ya veréis o sea es un ejercicio fotográfico entre los muchos que hago cuando hablo este tipo de cosas pero ese sobre todo la gente se queda como yo digo con el culo torcido porque me ha gustado por eso porque es un muy buen ejercicio excelente sí así es es lo que hago entonces creo que es una en ejercicio para justamente combatir lo que esa herramienta mentalmente y psicológicamente está imprimiendo en la gente es como contrarrestar justamente eso rodrigo no hemos comentado que aparte de todo lo que hemos comentado también escriben libros bueno escribo yo no soy escrito quiero que lo dejo muy claro porque cuando me dice escribes libros a ver que es bueno ser escritor es una profesión que yo la tengo en un altar y si por lo menos escribo algo pero sí bueno sí es que escrito qué tal la experiencia qué queréis va de traumática a horrible una pregunta rodrigo que escribes es narrativa prosa poesía lo que escribo es fotografía libros de fotografía de aprendizaje sí claro tengo tres y bueno pues dos de y bueno aparte de eso traduzco libros de técnica fotográfica y de fotografía narrativa fotográfica no también del inglés al castellano para nadie algunos algunas veces también soy revisor y bueno gracias a eso el tema de haber vivido en eeuu ya sabía inglés pero gracias a eso pues todavía más y la verdad es que a ver es una es una experiencia muy enriquecedora enriquecedora y espérate que lo diré enriquecedora enriquecedora pero sí que es verdad que claro los fotógrafos como somos intentamos yo hago muchas cosas y es verdad que a veces como tema creativo a veces me desconcentra al tener que estar tanto tiempo delante de una pantalla no es decir que me distraiga con mucha facilidad sino que me aburro con mucha facilidad de cosas o sea ojo esto va a sonar muy caprichoso y parece que cojo una cosa y la tiro no digo que no puedo estar haciendo algo lo mismo constantemente durante demasiado tiempo necesito un parón descansar hacer otra cosa poner mi cabeza en otro lado y luego volver eso es lo que me pasa eso es por eso digo que por ejemplo para una persona como yo que me dedique a la fotografía para ver cosas distintas cada vez me cuesta mucho ponerme pero es una experiencia muy enriquecedora no te ayuda mucho a conocerte a saber dónde están tus fallos a repetir a entender si sabes más de esto tienes que trabajar más lo otro o sea con lo cual es es un aprendizaje muy muy bonito y bueno obviamente no da para vivir porque el escritor es que consigan vivir de la escritura son gente que se dedica profesionalmente a ello esto no es para eso pero pero bueno está muy bien porque ayudas a mucha gente y también pues te posiciona dentro de lo que haces yo doy gracias a las oportunidades que me ha dado la editorial por haber tenido y haber confiado en mí y luego la posibilidad que le da a otros compañeros gracias a mí a mi posición en la editorial como por ejemplo antonio garzi o david de la iglesia o hablo gil por ejemplo de poder traerlos para que ellos tengan también esa posibilidad porque sé que son gente los conozco en personas son compañeros y amigos y sé que también les encanta por ese lado estoy contento pero tampoco debo decir sea una persona que me quiera dedicar a ello como escritor no corto has dicho que llega hasta la fotografía de dónde venías vengo de la geografía el geógrafo de digamos de estudios nunca nunca lo he ejercido pero porque justo cuando estaba terminando los estudios ya estaba pensando las salidas que tiene esto no me gustan no me veía toda mi vida trabajando en eso entonces la afición que tenía y la cultivaba desde hacía tiempo que era la fotografía y el tema del vídeo me acabo por me acabo por enganchar y bueno la verdad es que dejé todo y la vuelta que dice que dice pimpinela no déjalo todo de la vuelta pues a la eso es lo que está y me dediqué a estudiar en ese momento de una manera muy intensiva porque yo conocía también la edad que tenía al terminar porque fuera muy mayor pero no dejaba de tener 23 24 y para digamos para empezar de nuevo a un mundo diferente en el que necesitaba estudiar para tener algo algo reglado a pesar de que tenía conocimientos o yo siempre he pensado que algo me tenía que ayudar a tener algo reglado como luego fue no no porque necesites tener un título para vivir de la fotografía que ya sabemos que eso es mentira pero me ha servido pues por ejemplo para cuando me quise a quedar a vivir en nueva york tuve que optar a una beca que me daban en un sitio necesitaba tener unos estudios reglados de para qué me iban a dar la beca y tenía que ver con eso y si no lo hubiera tenido que en ese caso que fue una cp de grado superior no lo hubiera podido tener entonces me sirvió para eso no para dedicarme a la fotografía no quiero defender esto y eso es una duda que tengo lo rodrigo con esto del libro de fotografía del móvil al visto que haya más gente intentando aprender a hacer fotografía con el móvil es decir que quiera hacer fotografía con el móvil pero aprender a hacerlas bien aparte de darle al botoncito muchas muchas personas y además al principio sí que van con la intención de que mejorar un poquito cuatro cosas porque creen que es muy sencillo la fotografía es muy sencilla porque eso es lo que lo que vende el marketing a día de hoy es lo que se vende no lo que vemos desgraciadamente y es normal no tienen la gente de a pie entre comillas no tienen muchas veces la culpa de eso es lo que se le vende y no tienen no tienen esos estudios pero a medida que vienen a una clase de esas y les empiezas a contar y empiezan a ver y descubrir que el mundo es mucho más grande y más complejo sí que es verdad que de repente de primeras como que les hace la cabeza o como si se estallara no porque piensan hostia esto me acaba de descolocar la vida pero cuando ya lo asimilan y dicen hostia y a medida que van haciendo ejercicios se empiezan a interesar por la fotografía y sí es verdad que no estamos es verdad que no todo el mundo va a querer pues llegar a entender quién es Bresson a saber pues eso lo que hablamos a les web conocer referentes no como Richard Avedon etcétera pero sí que muchos les pica el gusanillo de querer hacer mejores cosas empezar a entender más cositas y si hay de todo debo decir que hay de todo porque al final la fotografía con el móvil es un mundo que nos toca a todos desde nuestras madres abuelos la gente que trabaja que vamos a comprar a cuando vamos a comprar carrefour al mercado no lo que sea si son gente que usa el móvil para hacer fotos lo que pasa que todo dependerá del grado de implicación que tengan pero sí 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 pues nada chicos tenéis alguna preguntita más en el tintero yo no yo quisiera agradecer a rodrigo es es uno de los de los programas en los que más he disfrutado porque hemos hemos tocado el tema de la fotografía callejera que es un tema que me apasiona y me gusta mucho y quería dejarte pendiente que algún rato que toquemos de nuevo el tema aquí en mucho más que fotos podamos invitarte sería un gusto yo sin problema cuando queráis ya sabéis que yo si mientras pueda siempre estoy accesible a todo el mundo al final no soy nadie si eres lo dicho soy una persona que hace fotos se lo curo el cáncer o sea que hago que esa gente sí que para mí tiene mucho mérito yo sólo hago fotos con lo cual sólo le doy un botón desde que has comentado antes que tienes relación con un antonio no de amistad con edu también y si estoy ya pensando en cómo traeros a los tres a la vez no me juntes no me juntes en un podcast con edu no bueno algún algún episodio has hecho con él o alguna charla has tenido con él sí pero me refiero no me no me juntes o sea pero como entrevistador puedo sí obviamente claro pero no me juntes como entrevistado con edu porque no pero más que nada no porque no quiera es que te os dinamitamos el podcast o sea sale volando yo creo ya os lo digo sale volando así que sí pero yo encantado cuando queráis aquí me tenéis para lo que queráis ya lo sabéis perfecto pues nada muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y nada voy a hacer la salida muy bien muchas gracias a todos gracias a ti lo digo gracias a ti y hasta aquí la charla del día de hoy esperamos que os haya gustado la charla de nuevo muchas gracias rodrigo por haber aceptado la invitación están más que invitado para una segunda vez muchas gracias compañeros por haber estado hoy aquí podéis encontrarnos en nuestro paper club house mucho más que fotos y también en nuestras redes sociales en la descripción os dejamos el enlace con todas un saludo y hasta luego nos vamos en tres dos uno adiós un saludo y hasta luego nos vamos en tres